¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas, Vsirva! ¿Qué dice el tío? ¡Eso es mi favorito stream de TikTok! ¡Muchas gracias, mi amigo! ¡Guate, no sabía que... Sí, claro! ¿Qué le dar pauses ha quitado? ¿Cómo se ha...? ¿Qué le dar pauses ha quitado? No me he fijao, ¿eh? ¡Muchas gracias por el follow! ¡Bienvenido, bienvenida! Sí, estamos como en TikTok, como en Twitch, como en YouTube también, ¿vale? Si tú quieres verlo con alta calidad, puedes meterte en Twitch, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha quitado, tío? No sé si le dar pauses, ¿eh? ¡Ven a Twitch, TikTok, amigo! ¡Es cool aquí, ahí! ¡Es cool! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Lo que ha dicho que encima... Es de... Es de por ahí, ¿sabes? ¡Vale! ¡Increíble! ¡Thank you so much, my friend! ¡You are amazing! ¡Amigo! ¡You are amazing! ¡Mierda! ¡No tengo llave! ¡Mierda! ¡Y encima lanzo más la caca, tío! ¡Es que me anda cojones, eh! ¡Mierda! ¡Hay una llave ahí! ¡Esperate! ¡No tengo llave! ¡No tengo llave! ¡Tengo un vídeo en YouTube, mi amigo! ¿Cómo se dice? ¡Sharo en el amor es la mejor cosa que podemos hacer en humanos! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo se dice? Que tengo guía en YouTube, ¿sabes? Que no se como se dice guía, tío. Decirle eso. Decirle que tengo una guía de 0 to the god. Que no me acuerdo. Guide. Ahí está. I watch every video. You like it. ¿Quién es este? Este es Tainte's Blue Baby. Este es Tainte's Blue Baby. Here is a kid. Pues mira. Ahora es el momento de aprender inglés, chavales. Ahora es el momento de aprender inglés. gente anda si no lo aprende del colegio lo aprende aquí aprende inglés con war y life el list en el número uno el list en el número número 2 o no magic english correcto esto para que esto no sirve para nada no prefiero esto tío al carajo mira ya está mira encima me ha dado eso sí siempre decir my my friend es y y y y y y y y Yo hablo español y inglés, mi amigo. Vale, tenemos buenas monedas, tío. No hay problema, mi amigo, podemos hablar en inglés. No siempre, pero podemos hablar en inglés. No hay problema, mi amigo. Es bueno para nosotros. No hay problema, no hay problema. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Es que este personaje, tío, me da una pereza increíble. Me da una pereza increíble este personaje, tío. Pero bueno, lo importante es que tenemos también daño, tío. ¿Vale? Tenemos también daño, entonces más o menos ahí nos podemos defender, ¿no? ¡Buena, Vicky! ¿Qué tal? Nos podemos defender un poco ya, ¿no? Vale. Este time test hace el que sustituye las cacas por bomba, ¿vale? O bomba por caca. Lo he dicho al revés, ¿vale? Pero bueno, así soy, ¿no? Así somos. En todo lo harto. Y yo, tío. Y yo, tío. ¡Anda! El V-Ray te da para que tengas más espacio de cacas, ¿vale? Para que te den más espacio. No es gran cosa, vamos. No es gran cosa, amigo. No es gran cosa. ¡Of course, my friend! ¡Of course! ¡Buena, Leo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡No! Todavía no. Todavía no, tío. Ni siquiera lo he pillado ¿Sabes lo que quiero hacer? Porque lo he estado mirando Quiero crear más contenido de Isaac ¿Vale? Quiero crear más contenido de Isaac Por el tema de De dejar contenido preparado Hostias, esto me viene de maravilla Esto me viene de maravilla Chavales, espérate Vamos a ir Vamos a ir aquí A ver si hay Y eso, tío Quiero dejar contenido preparado ¿Vale? Ahí está ¡Hala! Y ya por lo menos, mirad Las tiers, ¿eh, chavales? Anda Anda Nos vamos el 27, sí Y voy a intentar hacer streaming más largo Para dejar más contenido E intentar, tío Tener el Dead God El Dead God Antes de Antes de irme, tío ¿Vale? Pero no, no creo Es para cuando vuelva Empezar fuerte ya Con el Titan Lost ¿No, tío? ¿Ves ganable la partida? No sé, tío Pero bueno, lo importante es que ahora Disparamos más rápido, tío Es eso Lo importante es que disparamos más rápido ¿Sabes? Gracias a ese ítem de los huesos, ¿no? ¿Se ve? Claro Sí Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Tío ¡B easier Cause No que tonto que me he equivocado de botón que me he equivocado de botón ¿sabes? caquita feliz venga más caquita venga vámonos vale vámonos mi amigo el pedo ¿no? voy a montar aquí hostia las cacas de piedra ellos hostia que guapo ¿verdad? curioso ¿eh? mira curioso ¿eh? vale fuera vamos a pillar todo esto me han comido los hijos de puta creo que me quedan dos corazones ¿no? dos corazones ellos holi que hay serquitas ¿cómo está hombre? otra vez otra vez unos días de vacaciones que bien viven nuestra gente esa ¿vale? desproporcionado gente desproporcionado tío tips para usar esao utiliza bien el ánima sola tío el ánima sola a tu favor ¿vale? toma nos podemos llevar los dos vámonos mierda vale me lo llevo de war vámonos no hay más nada que ver aquí tío vale no vea ¿eh? como ayuda en verdad tío mira que sinvergüenza ¿eh? te lío puta ya iré yo ya iré yo te había pasado foto ya iré yo que te pasaré foto sinvergüenza que sinvergüenza después de meses he vuelto grande bienvenido tío gracias hombre por pasarte de nuevo vámonos ahí grande que soy coño vale vale y espérate hola ven hola misi que tal que estuve trabajando por allá y pues se me quedó lo que se salió pero si quiero ya hablar ¿el qué? estáis hablando ¿no? entre vosotros minuto dieciocho estamos por aquí creo que no me va a dar tiempo ¿no? ¿lo llevo? ¿lo llevo? Por aquí abajo, sí. Vale. Vamos por aquí. Me llevo estas dos monedas, tío. Vamos por aquí, tío. ¿Y el otro? Nada. Mil maneras de morir, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Natu? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, gente? ¿Vale? Vamos a obviarlo. Ahí está. Y ahora, hacemos esto así. Bueno. Me refiero a hacer esto ahí. Ya que nos queda una tienda nada más. Esto. No sé yo. Pero vamos a romperlo. ¿Vale? Porque quiero comprar las cartas, tío. Para... A ver qué puedo yo craftear aquí, tío. El young man. El young man, a ver. Nada. Strength. ¿Vale? Por lo menos es más vida. Y de full. ¿Vale? No pasa nada. Ahí está. Lo azorbo. 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 ¿Vale? Está bien. Ahora hago yo así, un momento. Hago así, hago así. Y... Hago así. ¿Está bien, no? ¿Está bien? Un poquito así. ¿Qué tanto el inicio de semana? Pues bien. Nos vamos ya... El jueves... Para... Rotterdam. Para la TwitchCon. A ver qué tal aquello. ¿Sabes? Nos vamos a la TwitchCon. A ver qué tal aquello. La primera vez, sí. Iba ahí el año... Iba ahí el año pasado también. Que fue en París, ¿vale? Pero por circunstancia familiar y todo eso, que... Para que no lo sepa... Fallecieron mis perros. También mi abuela, ¿sabes? Entonces, claro, eso es un... Que iba uno detrás del otro, ¿sabes? Dios mío, jove, macho. Entonces, claro, no tenía ganas de ir a ningún lado ni nada. Y este año ya sí. Ya tengo los vuelos reservados. Tengo ya... También mi entrada y todo, tío. Y ahora toca... Disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo. Hostia, cuidado, ¿eh? Venga ya, hombre. Tócatelo a... Polla, coño. Venga ya, hombre. Me va a soltar tú este item, tío. Puede que suba fotos, sí. A lo mejor subiré historias y todo eso, ¿vale? Pero lo que no voy a hacer es vivir y todo eso. Porque tú darte cuenta que yo desde diciembre, que es cuando estuvimos en la GamerG, ¿vale? Desde diciembre hasta ahora, sin parar todos los días, ¿entiendes? Entonces yo creo que este viaje es como unas mini vacaciones, ¿vale? Porque yo me voy el jueves y ya iniciamos de nuevo el martes, ¿sabes? Entonces, pues, por lo menos para disfrutar de esto un poquito, ¿sabes? Pero eso sí, chavales. Próximamente, ¿vale? Voy a hacerme una mochila de IRL. Gracias, Camacho, ¿vale? Que ya él se lo sabe todo. Bueno, también... Fíjate, yo he estado también en el proceso, ¿no? De que me voy a formar... Porque próximamente... Anda. Vamos a ir... A Corea, ¿vale? Y ahí sí que yo quiero extremearlo, tío. Quiero extremearlo bien. Para ir a Corea. ¿Querréle boxeando? Sí, claro. Joder. Pero eso, los... IRL voy a ir cuando voy a eventos de estos especiales, ¿no? También estaría guay extremearlo. Y a lo mejor algún que otro día, yo qué sé, tío. Lo que se me pueda ocurrir, ¿no? ¿Sabes? Lo que se me pueda ocurrir, tío. Y eso, como... Cuando fueron ellos, cuando fueron el cabezón... Yo ahí estaba todavía que... Que no podía, claro. Buah, hay que tener un cuidado con las cacas, tío. Vamos a ir afuera. Vamos a ir afuera. Estoy de vida a las justas, ¿eh, tío? Justito de vida, tío. A ver si me da aquí el libro de las revelaciones, por ejemplo. Y me lo quedo ya, tío. Porque la verdad que... Lo que me está dando la bolsa... Ay, que no tengo ni llave, chaval. No tengo ni llave, tío. Pues sinvergüenza que somos, tío. A ver. ¿Vale? Vale. Un poquito más de daño. No está nada mal, ¿eh? Un poquito más de daño. ¿Cómo te gusta el homenaje, eh? ¿Es o no? Vamos. Un brazo más, más. Venga. Es una llave, tío. Que me va a hacer falta, ¿sabes? Una llavecita más, hombre. Venga, ya, hombre. Tócate, tócate los cojones. De verdad. Fíjate cómo voy, que incluso me cuesta matar a este, ¿eh? ¡Ay, la llave! Ahí está. Ahí está. Esa es la llave. Pues mira. Quiero yo esto, tío, para protegerme, ¿sabes? Quiero yo esto para protegerme, tío. Y vosotros, ¿qué vais a hacer esta semana? ¿Tenéis algo planeado, tío? Ya estáis todos de vacaciones, os habéis quitado los estudios del medio y todo eso. El D-20 se consigue con Isaac hacia Blue Baby. Vale. Mirad, creo que los orbitales, tío, van a ritmos de la mosca esa, ¿eh? Curioso eso, tío. Ahí está, ahí está, ya vale. No, 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 no. ¡Ay, la pobre! Pobrecita, oe, cago en la mano. Mira, prefiero llevarme esto. ¡Más tarde, Darwin! ¿Qué tal estáis, chavales? Bienvenidos todos. Aquí estamos nosotros, tío. Aguantando contentes Blue Baby que... Tan fuertes no vamos, tío. Pero bueno, por lo general, bien, ¿no? Estoy estudiando programación y estoy en mi primer año. Pues dale fuerte, amigo. Dale fuerte y demuestra todo lo que vales, tío. Es verdad que tengo lo otro, tío. Espérate. Un momentito. Y para que tengas más probabilidad, ¿no? Ahí está. Que tengamos más probabilidad, chavales. Ejército de Kaguayubu. Ejército de Kaguayubu. Uy, qué bien, bien el Woffer, tío. Me cago en la mano. Venga, va. Un poquito de... Esperanza, ¿no? Un poquito de esperanza, tío. Venga. No es el peor personaje, pero sí que es el peor. Que con las peores stats por el que comienza, ¿vale? El comienzo es de lo peor, tío. Pero para mí, lo de la mecánica, para mí el peor es esta Interlázaro, ¿vale? La mecánica que tiene no me gusta en nada, tío. ¡Suscríbete! y eso para mí por ejemplo está en tecaín es más entretenido aunque también la mecanica que tiene no es fácil pero tecaín también es muy entretenido tío no sabe qué es lo que vas a craftear no pero está guay grande y que eres el mejor tío el mejor de los mejores el mejor de los mejores ayer o y yo mucho y grande eres el mejor de los mejores otro recurso de plane venga venga y venga ahí está ¡Dios! ¡Lo has frenado tú! Mi personaje favorito es Tainter Lost esta es Tainter Lost menos mal que está con las cacas estas ¿sabes? la caca esa angelical te metes con ella tío está ahí alrededor de ellas y te sale el homie ¿no? porque mirad lo que quitan tío mirad lo que quitan chavales vámonos 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 es que me lo como tío me lo como sí o sí tío es que me lo como sí o sí chaval vale fuera venga venga qué tío 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 ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Feliz verano! Guapetón Guatilija ¡Grande! Bienvenido, tío Muchísimas gracias, hombre, por esa suscripción ¡Feliz verano! A aprovecharlo, hombre, ¡coño! Muchísimas gracias, eh, tío ¡Ocho meses, eh! ¡Ocho mesazo, tío! ¡Qué barbaridad! Estáis loquísimos, tío ¿Qué os gusta? ¿Qué os gusta, eh? Os gusta el casondeo Que no paráis, eh ¡Qué susto me he pegado, tío! ¡Qué susto me he pegado, chavales! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Buenos días, Jordi! ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Buenos días a todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Vamos a utilizar ya esto para que irnos Es hora de... ¡Vámonos! 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 Buah, esa run de shield A ver, esta run Lo he estado pasando un poquito mal Pero bueno En general, bien En general, bien, tío ¿Tú qué tal? Aquí estamos haciendo caquitas Estamos haciendo caquitas, amigo ¿Tú qué tal? 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 ¿Tú qué tal?